¡Hola a todos! Bienvenidos a Let's Play Monster Ranger History, episodio 19, la venganza. Estamos aquí que lo dejamos tras la gran derrota que sufrí contra el Tigrex mecánico, ese hijo de... También quiero pedir disculpas porque llevo como 5 días sin subir, 6 días sin subir vídeo. Y es que he estado bastante atareado y también he acabado... También he acabado bastante cansado estos días, también estoy preparando un cosplay, estoy... Un montón de cosas, un montón de cosas, que la verdad es que me ha quitado mucho tiempo y he visto poco. También he estado ordenando el cuarto, cambiando cosas de sitio, cortando maderas, un follón, un follón. Vale, y... y... eso, no he tenido tiempo hasta ahora, perdonadme. Tengo ganas ya de continuar, vamos. Es lo que sí que he hecho, porque desde que salió el Ultraluna, los puse a hacer misiones, a coger objetos y demás. Y ahora están hiper chetados de nivel, no sé a qué nivel los dejé en el capítulo anterior, pero por ejemplo, Draco está al 60. El Velocidron. Y Raza no lo pude subir, porque como no me deja sacarlo del equipo todavía, pues tengo a este, tengo a Deden al 48, a Lexel al 43. Es una maldita máquina de matar. Es el que más ataque tiene, así que... Una barbaridad, están súper chetos de nivel. Y yo también me puse a hacer misiones... ¡Ah! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡No, no, 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 no! Joder. Y... ¡Uf! Estuve farmeando, ¿vale? Estuve farmeando todas estas misiones. ¡Todas estas misiones! Y ¿sabéis qué me pasó? Que me quedé dormido. Y lo peor de eso es que no había guardado, así que cuando las tenía todas hechas, me quedé dormido. Y la consola se quedó sin batería. Así que lo pasé muy mal. Me supo súper mal, la verdad. Porque me pegué el panzón, incluso hice los torneos. Y... ¡Vaya! Me jodió, me jodió entero. La partida. Pero bueno. Sí que es verdad que después de eso los puse a entrenar. Y ahora a ver si nos cargamos al tonto polla este. ¡Mmm! Espero que no quiten unas tortas tan ricolinas como la última vez. ¡Mmm! Vale, no me acuerdo que así guía. Creo que a los prismáticos no le valían. Si no recuerdo mal, creo que no le valían. Rayos y... ¡Uff! ¡Jua! Rayos, es verdad. Yo no tengo nada de rayos en el equipo. ¡Oh! Nos quita menos, mucho menos. ¡Joder! ¡Venga ahí! Madre mía, como se nota el entrenamiento. ¡Dios mío! Vale, vamos a quitarle la cabeza. Aunque no sé si deberíamos de quitarle la cabeza. Vamos a quitarle la cabeza a Dota. Me imagino que si le quitamos la cabeza no podrá hacer lanzar piedra. ¡Postoso, como quita tú! ¡Postoso! 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 Excel viene fuerte hoy. Madre mía. Ahora no puede usar ataques potentes. Sería una pena que alguien siguiese... Solo ataques técnicos ahora, ¿verdad? Madre mía, qué fácil es ahora, ¿eh? De verdad. El farmeo recolino, ¿eh? ¡Joder! Lanza piedra. Nada, nada. Y no puede usar ataques ágiles. Ahora solo puede usar ataques técnicos. Autocuración, ¿beta? ¿Por qué? ¿Qué haces eso? ¡Uno, 22! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Menos mal que quitamos como 200 siempre. De mínimo. Te vas a cobrar tú. ¡Quita! Madre mía. Este ataque mola un montón, tío. El plan One Punch. One Punch. One Punch. ¡Wow! 1630. Ha muerto. Ha muerto. ¿Qué dices? Tienes que estar en la mierda. Creo que hemos farmeado demasiado. Demasiado. Es que no nos va a saltar ni el aviso de que nos quita potencia. Golpe de reno. ¡Uuuh! ¡No! Ese ataque doble no me lo esperaba. Bueno, es más que tenemos tres vidas. Ah, pero me ha quitado el combo, ¿eh? Venga, hombre. Autoculación. No quiero que... Ah, se la ha quitado. ¿Ahora estás enfadado? ¿En serio? Hostia, pues sí que tenía vida, ¿no? ¡Toma! ¡Te dije que me iba a vengar, maldito! Ahí tienes. Venganza completada. ¡Hala! Cuéntaselo a los demás tigres. Y luego que vengan. ¡Hala! ¡Hombre! Habrás he visto... ¡Che! ¡Che! Tigres mecánicos a mí. ¡Ja! ¡Poten... ¡Poten... ¡Cia! Tío, maldito es hacer, ¿eh? Lo odio mucho. Y ahora tendremos en el equipo a alguien muy especial. Que lo capturé. Que conseguí el huevo. Y es hiper cheto. ¿Por qué, Raffi? ¿Por qué ignoras mis órdenes? Si me hubieses escuchado, no nos habrían derrotado. No serás capaz de ganar a esa Raiden. Al menos uno de ese modo. Oh, ha aparecido el serpente. Imagina por un momento que estás a cargo de... ...del monstruo más poderoso. ¡Tú! En efecto, el profesor conoce... ...el monstruito perfecto para derrotarlo. ¡Vuelve! Es el huevo del místico dragón blanco. Versa Pietro. ¿No te gustaría subirte en su lomba y sentirte como rinde, muchacho? Sí, para ello tienes que vincularte con él. Juntos destruiremos la Plaga Negra. ¿Cómo? Yo... ...me niego. Daga Kotogaru. Ya, vean. Me he equivocado el muchacho. Este tiene miedo. ¿Qué? Este monstruo de Ataterra. Esa es la razón de tu desentimiento. Claro, claro. Aparenta ser muy grande y fuerte. Pero eso se está liso. ¿Cómo te atreves? Comprendo que el dolor... ...que emprendo que el dolor te azuela. A mí también, muchachito mío. A mí también. Hace mucho tiempo... ...me estuve a punto de quitarme la vida. Hoy en día... ...cuando lo recuerdo me he hecho temblar. Quise superar mis miedos. ¡Woooh! ¿Bugazo de audio? ¡Woooh! 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 ¡Qué mierda ha pasado! Empecé mi investigación con el fin de controlarlo. ¡Y no he conseguido! ¿Vincularlo? ¿Vínculos? A mí eso no me hace falta. Ahora que me fijo, el Dr. Manelger tiene una mano de hierro. ¿Me había fijado? ¿Cuándo he perdido el brazo? Permíteme que potencia y tu piedra, muchachote. ¡Hare poderoso, de verdad! ¡Supera tus miedos y conviértete en una leyenda! ¡Levanta! ¡Chíbala el héroe! ¡Héroe! ¡Héroe! ¿Seguirá escuchándose eso? ¡No! ¡¿Qué mierda ha pasado antes?! ¿Quieres acuerdar tu progreso? Sí. Ha habido un fallo ahí, súper... ...garrafal, ¿eh? No se escucha nada. Al día siguiente. No va, el audio. ¿Ha pegado un bugazo? ¿Y qué ha pasado? Aquel atardecer del destino, el cielo era tan azul como hoy, imagino. Fue el día en que tu rito vinculante y ahora vuelves con más madurez que haste. ¡Cómo vuela el tiempo! De los raíles estás convertido en un honorable miembro. Ha sido tremendo, muchacha. Has crecido de verdad. Lo que quiero decir es que con tu mentor... ...como tu mentor estoy muy orgulloso de ti. ¡Buah! Tengo... Creo que tengo una moda de folvo en el ojo. ¡No! Estoy llorando. ¡Miau! ¿No estás? Se te han saltado las lágrimas. ¡Ja, ja, ja! Puede que ahora conozcamos las virtudes de un verdadero Raider de primera mano. El vínculo entre... ...en este tiempo desolador es el fuego que crece en vuestro interior. Raider y monstruos, un estrecho vínculo, la fuerza de los lazos, todo es un... ...círculo. ¿Qué? ¿Qué? ¿De verdad? ¿Qué ha pasado en el audio? No se oye. No se oye. Los auriculares. Cuando el vínculo se mantiene fuerte, la oscuridad no ostenta ninguna suerte. En este momento el enemigo se extiende sin parar. Dentro de poco el mundo en la oscuridad se sumirá. Al igual que en la leyenda de Rhinel, los mismos patrones se dan. ¡Miau! La plaga negra la detendremos. Manteníos fieles a vosotros mismos, que el vínculo aquí es vuestro destino. Ahora todo está en vuestras manos. Enseñad a la plaga el poder humano. ¡Miau! Bien dicho. ¿Dónde está el resto del mineral vingulante? Vamos a ver dónde la escriban. A lo mejor ellos saben dónde tenemos que ir. Creo que quedaba nada, ¿no? O sea, ya tiene que quedar... ...dos cristales quizás. Joder. Y esta teleportación tan gratuita. Bienvenida a Rubirta. Has hecho un gran trabajo en Villajacón. Sin todo no haber podido ayudar. Por aquí no hemos parado de trabajar y tengo buenas noticias. Según la obligación de nada menos que dos minerales vingulantes. Uno de ellos está en Isla Nauvaca, en algún lugar cercano a Villacopni. No conocimos el lugar exacto, pero podría preguntar al feliz local. Quizás sepan algo que nos ayude a reducir la zona de búsqueda. Hombre, pues... Sí, creo que haré eso. Porque, madre mía, no me habéis dicho nada. En la otra se encuentra en el corazón de la selva de Vabda. Vale, ese sé dónde está. Una leyenda habla sobre una piedra brillante entre la niebla de la selva. Uh, pues no, ya no sé dónde está. Ah, sí, sí. Donde no me dejan pasar, que dicen que es peligroso. Podría tratarse de una descripción antigua de los minerales vinculantes. También dice, deja que la luz te guíe por el camino envuelto en niebla. Por desgracia seguimos sin saber dónde se encuentra el dragón blanco. Aunque seguimos algunas pistas sobre monstruos mech en el monte Nenufa. Una virus reventa, pues dejamos el resto de vosotros. Yo seguiré recopilando información sobre el último mineral vinculante. ¿Y un bicho camión y un mineral vinculante? ¿A quién se le iba a ocurrir? Hay uno más en la selva. Bueno, vamos a abrir. Vale, pues nos vamos... Uh, rares a seis, es verdad, no me acordaba. Esas son buenas noticias. Venga, venga, que sí, que sí. ¿A qué le da? Vale, van por un paso detrás mía, por lo visto. Porque cuando lleguen se van a encontrar un tigrex muerto. ¡Ja! ¡Qué coraje, eh! La última vez, qué palizote me dio. Venga. Vale, sí, ¿por qué no? Y creo que aquí no tengo nada. No. Oh, sí. La furia venenosa. Oh, ya estamos con grado cinco, eh. Bueno, siguen... Siguen estando. Oye, ¿qué os iba a preguntar? ¿Os gustan las cacerías o lo dejamos aparte? Ah, sí, alguna cacería. La verdad es que las cacerías se están volviendo muy fáciles. Y ahora que estoy tan chetado, casi que es mejor ahorrarse las cacerías. Porque no me lo voy a cargar en nada. Así que no creo que ya supongan... Antes suponían un reto. Pero luego llegó un momento en el que la dificultad bajó exorbitadamente. O sea, no sé si soy el único que lo pensó. Vale, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos directamente a la selva o nos vamos a Villacal? Vámonos a Villacal, Amni. Sí, yo creo que eso estaría bastante bien. Así que yo creo... A ver, ¿dónde puede estar el cristal? No recuerdo que hubiese algún sitio en especial. Es Michacob, Amni, o sea... Pansy, ¿estás bien? Sí, sí, todos hemos vuelto perfectamente a salvo. Sin embargo, hemos visto cómo se esmenía la plaga cerca del valle de Agua. El mineral vingüante infectado debe estar propagando la plaga negra. ¿Mineros vinculantes? Es la cosa que estaba en el laboratorio del profesor, ¿verdad? Eso es. Y hay otra exactamente igual en esta isla. Pansy, ¿algún felín te ha hablado sobre el mineral vingüante antes? Ni siquiera lo he escuchado. Yo entiendo. No sé qué está por aquí. Solo tenemos que encontrarlo. Vamos a cambio y imploreamos la isla. Mira, un virus se me olvida. Algo y tal encima de la aldea. Allí se esperan ciertos amigos tuyos. Ciertos amigos míos. Oh, si eran los cinco felines eso. ¿Los números? ¿Quiénes pueden ser? No sé, como señal, pongamos un rumbo a averiguarlo. Y averigué, huémoslo. Vale. Yo creo, yo opino. Uh, ¿ahora es que lo pienso? Había una misión. Dime, dime que puede hacer la misión. Dime que ahí está Chicho. Chicho, por favor. Chicho, por favor. ¡No! Ah, había una misión aquí que estaba Chicho antes. Ah, tío. De verdad. Ah, vale. Notamente. Las misiones hay que hacerlas o por lo menos seleccionarlas cuando tenéis oportunidad. Porque aquí había una misión que era Chicho y era que era de convertirlo en un rider. O de ayudarle. Me acuerdo, pero, claro, como me pasé la isla y eso, pues se me olvidó por completamente. Y me acabo de acordar ahora mismo y pensé en cogerlo. ¡Ah, tío! Yo quería ver a Chicho montado encima de un quezo. Yo me imagino que quería un quezo. Mmm, que así se me engañan los piquetes de asunto. ¡Oh, una reventa! Estaba en la playa por poco cuando había impresionado un quechahuachainco. De verdad he caído directamente al cielo y me he escapado por patas sin una brisa de ojo. Se me ha caído el gambón que había capturado por la cena. Planeador. Vale. Hola. Mmm, tengo que regrese gambón como sea. Eh, tú que eres muy buena, Ryder. Si eso es cierto, tengo una proposición que hacerte. ¿Quieres que podrías traerme una Konamusa Ketchup Plasta? ¿Qué? ¿Por qué la quiero? Esas son cosas mías. Creo que la tengo. Avísame cuando tengas equipada. Cuando la tengas equipada y estés preparada, ¿vale? Entonces, creo que con esta nueva melodía para Konamusa. ¿Qué me dice? La Ketchup Plasta parece un Ketchup Wachatón tocando. Vale. Ah, que quiero un arma. Quiero ver un arma. Oye, ¿qué te iba a decir? Ay, ya no puedo entrar. Eres un tocapelotas, de verdad. Creo que me puedo hacer cargo de los tontos esos. Bueno, pues... A ver... Comprar. Comprar armas. Palma de gato, mola un montón. ¿Me hay armas, ¿verdad? Ah, sí. ¡Oh, cómo mola! Mola un montón. También mola un montón. Todas estas armas de Ketchup... Armadura no. ¡Ketchup Plasta! Vale, pues ya tenemos, por lo menos, los minerales, los materiales para hacer luna. ¿Dónde estaba...? Ah... Sí, me imaginaba que era él. Tiene que ser ellos mías, si hay cinco puntos. ¡Vaya que sí, sí! ¡Hola a todos! ¡Ey, se tiene un buen aspecto, número cinco! ¿Qué digas, mi habitudo? Desde luego, el desorden que altera este mundo justifica nuestra presencia. Esta cochina mía blanegra se está expandiendo, ¿verdad, querido? Incluso mi encanto deslumbrante no tiene nada que hacer, tesoros míos. ¿Qué poder tendrás? Quizás pueda ser que se perfume con mi super aliento. ¿Estáis haciendo rima de circadiano interno? Está alterado, ¿eh? Los números siempre nos ayudamos los unos a los otros. ¡La fuerza de los seis! así es, me gustaría preguntaros algo chicos, cuando se ayudan a encontrar el mineral vinculante se encuentra en esta isla, si lo purificamos seremos capaces de tener la plaga, el mineral vinculante lo sabía, eso es lo que el profesor intentaba esconder, hace poco vi una roca parecida creo que si, lo podemos encontrar seguro, hasta donde yo se lo que dice aquí mi compañero es verdad, yo también lo he visto querido, yo también lo he visto querido, yo también lo he visto, yo también lo he visto, se me dice que en base de minas reventuaciones puedo confirmar su existencia, como de en serio, oye combi parece que después de todo podemos encontrar el mineral, vamos contigo tío, me encantan las búsquedas del tesoro, no se cabeza hueca, no solo se, por cierto cuando se han unido estos dos, es que como llevan un buen rato sin salir parece que no han estado, no se, solo hemos tratado las búsquedas del tesoro, en cualquier caso vamos a escuchar todo lo que nos tienen que decir, de acuerdo, no nos presentemos, escuchemos lo que saben no saben nada eh, ojo pe eh, tú tío me duele la cabeza quita, esta construcción solo me da hambre ah tío, quiero hacer mis guiones tuyas has hablado ya con todas, ninguna de las centrales tiene sentido en efecto, la piedra vinculante que vi en la morada de la alcaldesa era el mineral vinculante no cabe duda mi atención se desvió solo un instante y desafortunadamente desapareció ¿como? ¿debo admitir que su repentina desaparición es de lo más reconceptible? no, tiene sentido he visto a mi negra vinculante en una cueva del bosque era negro y pegajoso eh todo fue tan fiu y huyó y se adentró en la cueva, vale, eso tiene que ser un monstruo estoy segura de que vi una piedra en casa de la alcaldesa, ajá, chucarito aunque no era negra, era brillante y preciosa, pero tenía un aroma extraño como amargo eso, quizás, todo pinta que está en casa de la alcaldesa el mineral vinculante, sí, sí, que me acuerdo, es una roca pequeñita y suficientemente ligera para llevarla estaba en el bosque, que hubiera una mugre negra pegajosa que casa más extraña, no, eso, no puede ser demasiado pequeñas y son enormes siempre yo también observé el mineral vinculante, se alejó, siguiendo una trayectoria alrededor del bosque esta observación garantiza una precisión del 100% posee una vista sin igual what? que mierda era eso que micote se está pasando la impresión de cada uno no se sostiene y que significa eso que la piedra se ha fumado oye, que quede claro que no estamos diciendo ninguna mentira nuestros relatos no son más que la verdad, amigo mío pero, es imposible, me empieza a dar la cabeza puede que no lo entendamos puede que no lo entendamos porque vemos las historias de forma individual mezclemos bien todos los ingredientes en una única y jugosa historia como el aceite y el vinagre venla como una única historia ajá, veréis yo antes salí a trabajar en una pequeña cafetería bueno, más bien en una tienda de comida en caso de que hasta el insignificante cliente puede cambiarlo todo por fin dice algo que tiene sentido, chico chicho lo primero es tener claro donde vio cada uno el mineral vinculante tenemos el bosque, la casa, la alcadeza y la cueva ¿no es así? ¿cómo es posible que se haya visto a la vez en todos esos sitios? aunque, y si no... ya la tengo pudo verse en ese sitio porque fue en momentos distintos si descubrimos quién lo vean y en qué momento que se ha descubrado dónde está venga compi, volvemos a preguntar a todos para saber cómo, dónde lo vieron cuando sepas el orden correcto voy a decírmelo aquí te espero en serio me va a tío, otra vez me va a decir lo mismo, así que vamos a ir a también si vale este vale ¿crees que esta es la primera parte de la historia? eso creo hay algo aquí que no me acaba de convencer me da que te has equivocado en algún punto, piénsalo en serio ¿cómo? yo creo que tiene que ser de la alcaldesa vale, sí después tiene que ser que estaba en la casa de la alcaldesa y desapareció ¿no? ¿quién fue el que vio salir del minero de la casa de la alcaldesa? ¿quién fue el tercero en verlo? esto tiene que ser que se alejó o sea, salía de la casa y se fue al bosque y este que es pequeña y esta es la última que lo vio ya parado y se metió en la cueva sí ¡no! hostia, qué raro había salido la opción de abajo cuando yo no era genial, compi ¿recuerdas cómo brillaban el mineral vinculante que vio en el número 3? eso significa que el mineral no estaba infectado en ese momento eso parece, sí al principio la alcaldesa mayoría tenía el mineral de su casa pero más tarde lo trasladó a un valle o una cueva cercana, creo todavía hay algo que no termino de entender ella dijo que el mineral vinculante había huido es que tiene patas o algo así no creo creo que alguien se lo llevó y por eso puede que díjense que había huido bueno, volvemos al tema la cabeza conservada del mineral era muy bonito pero tenía un olor agrio se me ha ocurrido algo ¿un olor agrio? los pepinillos de la almuela puede que el mineral vinculante estuviera en el barril de pepinillos la almuela debe utilizar el mineral vinculante para presionarlo vale, en plan tapadera ¿no? no se puede encurtir bien los pepinillos sin una buena piedra ¿qué tipo de ladrón gatuno que roban la piedra para el pepinillo? ladrón gatuno parece que hemos llegado a una posible conclusión entonces Roberta ¿ya sabéis dónde está el culpado? ya lo tengo toda esta ha sido obra de los menings la cualidad de menings se encuentra en las cuevas al final del valle agua todos por vuestra ayuda ¡ndate prisa compi! los menings no estaban ahí en el o sea en la playa ¿por qué me dice eso? ¡tío! que quiero tu misión maldita misión siempre la tendré que ver tendré que ver un gameplay o algo de alguien para enterarme cómo era la misión o si salía algo más qué coraje vamos a coger las misiones que luego nunca se sabe si vuelven a aparecer me faltará esa misión no lo podré comprender si ahí no había un gato me acuerdo bueno ah sí pues eso me señala sí eso me señala allí al cago agua pues el ventaje no está tan lejos joder pues pasé una cueva yo creo que está un poco muy bien iluminada ¿no? ¿qué serán los melicks? tío yo me imagino que serán gatos los gatos negros estos que son que te roban en el Monster Hunter ¿no? tienen toda la pinta es verdad que yo tenía la corrida esta tengo la corrida vale 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 vamos a ver qué hay aquí una cueva vale corre 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 no ahhh como a ver que estos que estos no se han enterado todavía con quien se han encontrado vale al final el combate se alargó bastante porque llamó luego a una gran jagger y demás entonces prefiero adelantarlo y aquí hay un puggy sí es que ha ido arriba a luchar contra un quechabuache índico pero ha desaparecido no sé si es que son pacíficos y y corren o algo algo ha pasado desde luego yo no lo he peleado con él y por ahí había un yangaruga que sí que es verdad que hemos luchado poco contra él debería de aprovechar para luchar contra él hay una catamana ah sí está ahí ¿verdad? vale voy a ver qué pienso en verdad ah ah Oye, pues mucho mejor así, ¿no? No había caído, aunque tenía dos franjas negras. ¡No! Esto te va a doler. Vaya que sí, sí. No, 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 no. ¿Va? ¿Solo? Va. Estas catabanas que no se pueden coger. Se pueden coger, pero no puedes volver ahí. Toca ir a patita. Vale, a ver qué hay por aquí. Parece que esta es la guarida de Melinx. Ah, no, tío, yo quería ver aquello. Pues sí que es una mierdipiedra, ¿eh? Es súper enana. Esa piedra de Doña Tres debe ser el Mineral de Vinculante. ¡A montar! Ola, ala, 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 ala. ¿Eso qué es? Es algo nuevo. ¡La guía cruz! ¡Electroxcamas! ¡Electroxcamas! Vale, antes de nada, prismáticos. ¿Qué serían mis tiras? ¿Qué serían mis vídeos? ¿Qué serían mis vídeos sin escuchar un mito sencillo? Está acumulando nutrición, el cuerpo se acumula demasiado, las cosas se van a poner muy feas. ¿Para quién tiene ataque de tipo? ¡Madre mía! ¿Por qué no existe aquí el comando de B a los Mustis? Y si son de fuego o no. Bueno, ¿qué más está? ¡Óla, ala! Oh, solo se tiene a golpear, o sea, hay que centrarse en las electros camas, vale, vamos a poner a Razzalos, que creo que era de fuego, el daño de fuego. Y vas a hacer unas bolas de fuego a las electros camas, y yo voy a hacer un movimiento. Ah, vale, vale, cuando hacemos dos ataques de esos, vale, estos son canciones que podemos hacer al golpear, en plan, si yo le hago dos ángeles, esta se me desbloquea, y puedo usarla. Causa daño no alimentar a un enemigo de tres ataques. No, creo que merezca la pena, sinceramente, aunque podríamos probarlo, claro. Oye, Razzalos, ¿tú estás pegándole? Vale. Oye, no, verdad. A las electros camas. Mierda. Vale, ahora tengo... Oh, ostia, pues entonces sí que es bastante útil, es como hacer un doble movimiento. Pues esto está rotísimo entonces, si yo voy haciendo esto voy ganando vida. Ahora el siguiente gana vida. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No! 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 ¡Gira! ¡No! ¡Ah! ¡Tío! Estaba súper cheto. ¿Veis? Recupera un poquito. Pero oye, no está mal. Ahora vamos a probar otra vez. Máscara de hielo, pero ¿qué hace? ¡Que le aspeta el fuego, tío! ¡El fuego! ¡Ah! ¡Pero que estaba agregando! ¡Oh! ¡Qué le pasa al bicho a este! No puede. ¿Qué? ¡Oh! Me quedo congelada, mierda. Parece que ya no puedo usar el electrificador, está siguiendo los patrones habituales. Me he quedado bloqueado. Oh, qué bueno que soy. Vale, vale, algo está menos. Vamos a quitarle la cabeza. Y ahora que lo pienso, antes me puse a fijarme y no me fijé en qué tipo de movimientos hacían más. Vale, vamos a hacerle el golpe. Pues bien, quería ver el vídeo. Se me ha olvidado quitar el Fort 3. Es verdad, porque el Fort 3 estaba luchando con el Fort 3. Caparachó la vie. ¿Qué te ha hecho? ¿Esto es pan comido? ¿En verdad? Hay un tesoro, ¿eh? Yo quiero ese tesoro. Y ahí hay otro. Y ahí hay objetos. Vale, esto no puede ser tan fácil. Y eso es Melix. Ahí es la mierder. Ah, han desaparecido. Genial. Genial. Y ya tenemos otra piedra. Así sin esfuerzo. ¡Oye, despierta! ¿Por qué robaste ese almirado vinculante? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mía, mía, mía! Yo solo quería comer algunos pepinillos, Poy, pañoy. Pero en el momento en el que traje al barrio aquí, esta nido de locura empezó a salir. Y los pepinillos, Poy, pañoy, tenían un sabor en la mar de extraño. Mi estómago empezó a hacer ruido raro. ¡Ey, para un segundo! ¿Te has comido los pepinillos, Poy, pañoy? Sí. ¿Sí? Y luego la nido de locura me ha abrumado. He tenido suficientes pepinillos por ahí. Llevaros a la piedra de los pepinillos. ¡Miau! De bueno, vamos a terminar vinculante a la abuela. De acuerdo, reunémonos con la alcaldesa mayor. Seguro que luego echan de menos los pepinillos, la abuela, la alcaldesa. Tío, usar una piedra es... No sé. Los minerales vinculantes suelen ser pedrolos enormes. Claro, incrustaba la piedra en la... En la tierra. Oye, abuela, aquí tienes... Se la hemos quitado de las manos a un melín. Maña, ahora que lo dices, sí que recuerdo cómo un melín se lo llevaba. Gracias por devolvermela. Te soles mío. Lleva aquí desde tiempos inmemoriales. Mi preciada piedra de los pepinillos. Abuela, esta piedra no es para los pepinillos. Es un mineral vinculante. Lo mismo sirve para preparar pepinillos que para vencer a un debil yo. ¿Debil yo? Tenéis razón, querido. Con razón fue una excelente piedra para los pepinillos. En cualquier caso, hemos evitado que la plaga negra se expandiese por aquí. Así es. Y... Ha sido gracias a vosotros. Muchas gracias por salvar Coabney. Y también a mis deliciosos pepinillos. Poy, payoy. Bueno, eso de salvarlos. No obstante, es un terrible plaga que continúa expandirse por todas partes. No te preocupes, abuela. No es rival para mis fuertes y feroces patas felinas. Abandonaremos la isla por un tiempo, pero volveremos. Mientras encomeremos pepinillos, pues, payoy. Hasta reventar. Os prepararé los mejores pepinillos que hayáis probado. Siempre seréis bienvenidos, querida. Y... Vamos a unir con estos amigos de los salón de los escribas. ¡En marcha! En serio, ni te despides de tus cinco amigos. Espérate. Roberta, Frosfa y yo vamos con vosotros. ¡Hola, chicos! Sé que todavía no puedo montar, pero yo te voy a dar... Claro, no puedes montar porque me salté tu misión para llevarte. Mira, mira cómo, Roberta, mira para el lado. ¿Por qué, Roberta? Esta isla no es segura todavía. Aminia, chicos, necesitamos para proteger a la abuela y a los otros felices. Después de haber llegado hasta aquí, creo que por fin me he dado cuenta. Reines y monstruos forman un vínculo para salvar al mundo de la plaga negra. La verdadera misión de un rey de es proteger. ¿Proteger, eh? ¡Eso está muy guay! Aminia. Un pobrecilla se ha desilucinado. Creía que lo había perdido todo. Cuando era pequeña perdí mi aldea. No tengo a nadie en quien confiar. Siempre he sentido que Frosfa y yo estábamos solos en el mundo. Hasta hace poco. Los conocí y mi mundo cambió. Hasta que por fin lo he encontrado. Algo que quiero proteger. Naviru, Roberta, no os preocupéis. Protegeremos a esta hilda. Tened cuidado ahí fuera. Os despedido. Puedes apostar hasta el último cenido y que lo conseguiremos. De acuerdo, compi. Vamos allá. Seguro que está hiper cheto ese Frosfa. Y no lo tenemos. No. En la célula de Mbemba hay otro mino vinculante, ¿verdad? En realidad es así. Joder, qué rapidez. Es que ya ni nos habla. Tío, de verdad. Podían haber puesto un diálogo o algo. Bueno... ¡Sosos! Que sois unos sos. La mar de sos. No creo que haya misiones. ¿Cuánto tiempo le llevamos? Le llevamos. Oh, ole. Oh, ¿qué me pasa, tío? Vamos a hablar ahora. Oye, ¿qué pasa si esos cañones disparan todos? A ver. Hay una chimenea. Ah, no, es una antorcha. Vale, vale. Es que si te alejas parece humo. ¿Ves? Parece humo. Llevamos como 45 minutos. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Y lo continuaremos el siguiente día. Sí, dos piedrecitas. Yo lo veo bastante bien. Así que... Señora. Así que nada, amigos. Espero que os haya gustado. Si te ha gustado, dale un me gusta ahí muy fuerte. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta otra. Chao. 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 Chao.